Talleres de reciclado, pláticas en escuelas y comunidades de las zonas más vulnerables del municipio de La Paz, además de nuevos proyectos de concientización para que la ciudadanía contribuya al cuidado del medio ambiente, son algunos de los programas que continuará e implementará la Jefatura de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento dentro de la nueva Administración 2016-2018. Para ayudar al medio ambiente utilizamos el vidrio, el tetrapak, el periódico, cartón, la bolsa de plástico, todo eso lo convertimos en objetos para el hogar o inclusive para que la ciudadanía tenga algún ingreso más económico. Tello Villa comentó que una de las prioridades de la actual Administración es el fomento del reciclado y que una de sus metas es contribuir a reducir la basura en las inmediaciones de la Presidencia Municipal, colocando depósitos específicos para quienes gustan de tirar los chicles en la calle. También es muy importante que todos tengamos conciencia del daño que estamos haciendo a nuestro planeta. La verdad la gente no sabe qué es el calentamiento de nuestro planeta, es muy grave y todos tenemos que poner un granito de arena con eso para ayudar a nuestro medio ambiente. Se hace una invitación al público en general a participar de todas las actividades desenfocadas a la preservación del medio ambiente y dirigirse a las oficinas de espectáculos públicos en el primer piso de la Presidencia Municipal de los Reyes La Paz. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.